Feliz Domingo para todos. Este es el segundo Domingo de Adviento. Y debo decir que una de las cosas que me encanta del Adviento es el ritmo ágil que tiene. En menos de cuatro semanas, nuestros corazones se disponen desde la conciencia del Señorío de Cristo para recibirlo como humilde, pastor, amigo y salvador de nuestras almas. Es un recorrido intenso, fuerte. Es un ritmo que me atrae, un ritmo que me gusta. En este segundo Domingo de Adviento, el tema dominante es el camino. El camino. Preparar el camino al Señor. La figura de Juan Bautista aparece en su inmensa magnitud, en su tremenda importancia. Pero yo quiero quedarme con esa palabra, la palabra camino. Porque estamos acostumbrados a relacionar el camino con aquello que nosotros hacemos o con aquello que nosotros recorremos. Y es una comparación justa y muy natural. Uno hace camino. Uno va recorriendo el camino. Pero hay algunos textos en la Biblia, como encontramos en la primera lectura de hoy y como encontramos también en el Cantar de los Cantares, por ejemplo, hay algunos textos en los que el camino es el lugar de la espera. Pensemos en la persona que está aguardando a un amigo o como en el Cantar de los Cantares, aquella amada que está esperando a su amado. Y por consiguiente, ese camino es todo lo que ella tiene. Pero no es un camino que ella tiene que recorrer. Es un camino en el que ella tiene que aguardar. Algo parecido es lo que nos ofrecen las lecturas de hoy. Nos están hablando de ese camino por el cual va a venir Dios. Porque es Dios el único que puede traer una radical diferencia, un triunfo genuino, una victoria perfecta a nuestra vida. Y nosotros, ¿qué hacemos? Simplemente nos sentamos, aguardamos, esperamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, ¿cuál es la esencia de la esperanza cristiana para que no sea simplemente espera? ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Bueno, eso lo aprendemos de las lecturas que hoy nos ofrece nuestra madre la Iglesia. Quitar obstáculos. Quitar obstáculos. Eso es lo que debemos hacer. Cuando nosotros abajamos las montañas de nuestro orgullo, cuando nosotros levantamos esos abismos, esas depresiones de incredulidad en las que a veces entramos, cuando levantamos esos valles y cuando abajamos esas montañas, estamos preparando el camino para que el Señor, que es el único que reina, pueda llegar a nuestras vidas. Entonces, nosotros no podemos reemplazar a Dios. Lo que Dios quiere hacer y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, nadie lo puede reemplazar. Es solamente Él, el que nos puede salvar. Pero a ti se te pide algo. Que no pongas trabas. Que no pongas obstáculos. Y por eso, fundamentalmente, hay que quitar la incredulidad que nos deprime porque nos abaja, porque nos amarra la tierra. Y quitar el orgullo, porque nos lleva a un cielo falso. Quita el orgullo, quita la incredulidad, suelta a los ídolos, abre tu corazón a la esperanza. Y en ese momento, en ese camino, ese camino que parece desierto, en realidad se convierte en preludio del encuentro más amoroso. Y si podemos utilizar la comparación del capítulo segundo del Cantar de los Cantares, no se te olvide que tú también puedes atraer a tu amado amando. Quitar obstáculos, quitar incredulidad sobre todo, quitar la soberbia y amar. Amar al amor. Atraer con tu amor al amado. Ese es el adviento. Esa es la belleza de este domingo. Que el Señor así te lo conceda. Amén.